Vamos al guiso, tío. Ah, mira, aquí está Aridio. Hola, Aridio, ¿cómo estás? Aridio, buenas tardes, ¿cómo tú estás? Habla de mí, tío. No, nunca, nunca. Oye, te relajo. Está cerrado el micrófono de Aridio. Habla duro como un hombre. Habla duro. Habla duro. No, es que Aridio está quejado de salud. Hable como un hombre. Era que estaba cantando. Permiso, permiso. No lo provoque. No lo provoque. Aridio, ¿cómo tú estás? Se burle, papá. Sí, te relajo, hombre. Tiene problemas de audio. Dele, dele. Señores, en este fin de semana. Este fin de semana falleció nada más y nada menos a la edad de 99 años la actriz Sasa Sasa Gabor. Quiero hacer el despliegue porque en la República Dominicana durante mucho tiempo corrió la historia y la versión de que ella fue amante del playboy Porfirio Rubirosa. Es así, tío. Pero también estuvo quizás tentada de tener unos amores con el hijo del dictador Rafael L. Trujillo, Ramfis Trujillo. Es más, se comentaba en Estados Unidos que Ramfis Trujillo había ido a la escuela militar a hacer aprendizaje para el gobierno de su padre. Y un embajador en los Estados Unidos dijo, no le den más ayuda a la República Dominicana, que el hijo del dictador está aquí regalándole Mercedes Benz y abrigos de visón. De Mink. De Mink a la Sasa. De todas maneras, falleció a la edad de 99 años. Un dato a contar, tío. Sasa Gabor fue amante de Ivo y de Porfirio Rubirosa. Y se establecía en la época que ella lo mantenía. Sí, él era un mantenido. Sí. Él era un mantenido. Pavel, ¿cómo tenemos los seguimientos que se le han dado a este caso? Ella sigue siendo una tendencia en las redes sociales. Ella lleva 157, 157 mil tweets. Oye. 157 mil tweets. 157 mil tweets. Lo que va en unas horas. Lo que va en dos o tres horas. Lo que va desde ahora. Bueno, otro que no está teniendo buena acogida es Luis Miguel. ¿Qué le está pasando a Luis Miguel? Luis Miguel quiere 24 fechas en un hotel en Las Vegas. Le ofrecieron dos. Dice que él tenía problemas con adicciones y cosas esas. Se estaba estableciendo, la revista TV Nota. Se trataba de restablecer, pero aparentemente los empresarios de Las Vegas no están en eso. Lo que sí se calentó. Lo que sí se calentó fue la participación del periodista, colega y amigo, Franklin Mirabal. Que estuvo presente en el programa. En un programa. En un programa. En el programa de mi sobrino. Claro, claro. Entonces, ese sí es sobrino mío de verdad, Mabel. Tío. Tío. Ah, yo creo yo. Tío, no se lleve. Y ahí se dieron unas declaraciones sobre la personalidad y sobre los problemas de Don Miguel. Don Miguel responde en un video ofreciéndole una galleta grabada a Franklin Mirabal. Vamos a verlo aquí en vivo. Vamos a verlo ahí. Dale, Rukin, a ver. El que es que a la gente le gusta aún más de eso es lo que no le importa. Y más con la familia de otra persona. Y ellos no saben que yo soy un tipo complicado. Yo no soy un hamburguesche. Tienes tus galletas ganas. Es lo primero. Para que comencemos. Tienes tus galletas ganas. Y te voy a dar tu galleta grabada. Te voy a grabar. Cuando te metas tus pecosa. Para que todo el mundo la vea. Nada, mi gente. Nos vemos esta noche en Flow. Vamos a romper. Esa galleta que él le va a dar. Va a ser grabada. Va a ser grabada para que la puedas retransmitir a través de las redes sociales a nuestro amigo Franklin Mirabal. Dijo Don Miguel. Dijo él. Dijimos nosotros. Exacto. Nada de eso. Bueno. ¿Eh? Nada de eso. Antes de que nos den una galleta. Antes de que nos den una galleta.